Un joven murió al accidentarse en la noche del pasado lunes en el municipio de Villatapia. Se trata de Natanael Rosario, alias Natán, residente en la sección San José de esa localidad. Según versiones extraoficiales, el hecho se produjo en la carretera La Vega-Villatapia en momento que regresaba de la Universidad Ucatesi. Se dijo además que el vehículo accidentado era conducido por un compañero que le dio un aventón al fallecido y a otro joven de la comunidad El Coco. Los dos jóvenes que acompañaban al hoyo ciso resultaron gravemente heridos. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron que dicho vehículo perdiera el control y se accidentara. INDN, su noticiero regional. Robinson Polanco